Más en más del día, se llevó a cabo una jornada de salud dirigida a la comunidad indígena Nasa Kiwi que está asentada actualmente en Buenaventura. Una parte de ello recordemos que está huyendo de la violencia ocurrida en el caserío y la delfina. Como parte de la atención prioritaria que le debe dar el Estado a las víctimas del desplazamiento, la S. Luisa Blanque de la Plata realizó una jornada de salud donde se atendió a la comunidad indígena Nasa Kiwi. Esta jornada de salud para nosotros aquí en la comunidad ha sido de gran beneficio porque como todos sabemos aquí estamos en desplazamiento interno y ya era hora de que este evento se hiciera. Como les había yo manifestado que días antes del secretario de salud de que nosotros antes de que la comunidad retornara a sus viviendas necesitaban una brigada médica y pues se ha hecho ver y eso nos parece muy bueno porque por ejemplo, o por lo menos la Secretaría de Salud ha estado pendiente de esta comunidad. Uno de los problemas de salud que más se presentó en los menores de edad fue el bajo peso. Pues nosotros estábamos muy interesados en llegar acá a atender la población indígena porque pues sabemos que hay muchos que son población víctima y sabemos que ellos tienen mucha dificultad en cuanto a desplazarse a Buenaventura para lo que es la atención médica. Entonces nosotros nos damos a la tarea de venirles a hacer su atención acá en su cabildo. La jornada se llevó a cabo en el resguardo indígena donde se les brindó atención en odontología, medicina general, vacunación, entre otros servicios con el fin de mitigar las problemáticas de esta comunidad que ha sido víctima del desplazamiento forzado. Es tiempo de los mensajes sociales. Se cumple el primer aniversario del fallecimiento del señor Celestino Cundumí Vallesilla, más conocido como Cundo, su esposa Berta Sánchez, sus hijos Julio Mercedes y John Ferney, invitan a los siguientes actos religiosos para rogar por el eterno descanso de su alma. Este viernes 24 de mayo una misa en la parroquia Sagrada Familia del barrio 14 de Julio. El sábado 25 de mayo una paralituría al pie de su tumba en el cementerio católico central. El domingo 26 de mayo una misa en la capilla del cementerio central. Día a día pensamos en ti. En cada momento de nuestras vidas tu recuerdo está en nosotros. No podremos olvidar tu presencia. Solo aprenderemos a vivir con su recuerdo. La vida no es más que un sueño que cuando se acaba no queda más que los buenos momentos grabados en el alma. Ni las nubes del cielo ni la luz del sol son tan bellos como tu recuerdo. Mensaje de cumpleaños. Hoy 22 de mayo de esta cumpleaños la encantadora niña Daili Pamela Vanguera Arboleda llega a sus 8 añitos de vida. Por este motivo le desean felicidades sus tías, primos, su abuela y demás familiares. En especial su madre Shirley Arboleda. Lady, a Dios gracias por permitirnos llegar contigo a esta edad importante. Que Dios Todopoderoso te acuerde de bendiciones y que siempre, siempre goce de la felicidad. La cumpleaños la recibe en el barrio Cascajala. Para ella, mil felicidades. Cada día trabajamos las 24 horas. Con sol o con lluvia. Recorremos toda la ciudad. Para llevar el servicio a sus casas. El esfuerzo es de todos. Que sean 365 días más de vida. Somos gente de aquí, pacíficos por naturaleza. Agua para la vida. Recuerden, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo, a través de internet, en la página www.soydebuenaventura.com Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoja la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic, tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso. Y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia. Informándose en el corticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en Buenaventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vázquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vázquez los espera. Hotel Bahía del Sol en Ladrilleros. Prepárese para descubrir y disfrutar del Pacífico colombiano con su familia, con su pareja, con sus amigos. Cómodas habitaciones, típica cabaña campestre, confortables camas dotadas de televisor, ventilador y baño privado. Excelentes zonas de recreación, los mejores paseos ecológicos, servicio de comedor con menú típico de la región, comodidad y buena atención. Los planes incluyen además el más seguro transporte marítimo, reservaciones en Buenaventura, llamando al teléfono 24-236-96 y en Cali, 664-9720, Hotel Bahía del Sol en Ladrilleros.